tierra tan hermosa y sí, le ruego que disculpen el atraso, estaba en otra entrevista con Carchi y bueno por más que quería acabarla, seguí emocionado el entrevistador y no podía escapar de la entrevista para empezar puntualmente esta, así que le pido mi disculpa ahora, no tengo ninguna entrevista después de esta, podemos quedarnos un poco más de tiempo si usted está de acuerdo un inmenso abrazo también a usted Gustavo y gracias por esta oportunidad economista bueno, muy buenos días, estamos acompañados también de los candidatos de la revolución ciudadana a los sectores seccionales esto de alguna manera nos compromete digamos a tener un diálogo mucho más fluido, mucho más sincero sobre todo porque en este país el tema de la sinceridad que es ha sido una virtud ánimos más y desde desde Bélgica como lo mira usted la situación que está viviendo el país en los actuales momentos cuál es su lectura cuál es su análisis respecto a la situación que actualmente vive el país economista primero Gustavo quiero decirle que estoy desde el día de ayer en Caracas nosotros asesoramos económicamente al gobierno venezolano y bueno gracias a Dios no nos va nada mal Venezuela va a tener la segunda tasa de crecimiento más alta del mundo cerca del 15% obviamente la economía está destrozada por el bloqueo pero ya sobrevivir es un éxito primera cosa segundo usted ha hablado de sinceridad qué bueno qué bueno que un periodista diga eso porque créanme que nos parece algo irrelevante ya hemos naturalizado la mentira se dice mentira horrorosa tenemos un presidente que dijo en la 1 de septiembre que yo haya dado parte del territorio nacional de narcotráfico o sea quién puede creer una bestialidad así dónde están las fuerzas armadas dónde está la policía dónde está la población de ese territorio dónde están los testimonios las pruebas o sea mentir ya no da vergüenza da palestra da fama pero con eso carcomen los cimientos mismos a la sociedad no entendemos que la verdad es un bien fundamental parte de ese bien moral lo verdaderamente importante para el buen vivir para el desarrollo y eso nos lo han robado se miente se miente y no se para cuando la verdad es que es un derecho humano porque es tan importante para tomar la decisión ya tomar de ese tipo de hecho y precisamente por la falta de verdad es un mal que no es una causa con fe la tragedia que vive el país cuando sufra el gran parte tiene que venir viene de de que no han robado la empresa si la primera pregunta ya lo hice analizarme pero creo que es evidente es evidente que han tentado un mejor y son muy mexicanos en términos de que han tentado un mejor estamos en vías de desarrollo no hay país donde los mexicanos hayan pensado en esta cosa si sí 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 Y por último, que persigan, que el crimen hay, pero que serán para hacer algo nuevo, mejor, no ser un nado, destrozaron todo, y el país está de revolución. Y son datos, son datos, que les muchísimos recorros datos. Dejamos al país, no son relaciones, datos, cualquiera opinas, revisar. Dejamos al país comerse mucho más seguros de que estar aquí. No hay importancia de homicidios por 100.000 habitantes. Solo nos generaba Chile en el doble de ingreso per cápita que coge. El segundo más seguro, hoy son los más bien seguros, los más violentos. Dejamos al país con 5.8 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos cerca de 24, más de 4 veces. Dejamos al país con 960 personas, 360 muertes violentas por año. Hoy superamos las 4.000 muertes violentas por año. Esa es la discusión que han hecho de tu patria, de tu provincia, de tu ciudad. Así que ha reaccionado, ha reaccionado, ha reaccionado por ahí. A muchos de los grandes razones de odio, venza que se odio. Algunos que me conocen de odio, venza que se odio. Sea un objetivo y solo pregúntense cuándo me quieran. Si no, ya perdimos la culpa, la verdad. No quiere dar el amor por su patria, por su familia. No la siguen poniendo, perpetuando la tragedia que hoy sufre el país. Economista, bueno, le había dicho que estamos acompañados de los candidatos a las dignidades, tanto de la prefectura de la provincia de Bolívar, a Osvaldo Valles, también él está de candidato para la prefectura. También José, José, María José Maureira, que es la candidata a la alcaldía del Cantón Guarán. También estamos acompañados de varios, entiendo yo, militantes, coordinadores, dirigentes de la Revolución Ciudadana. También para Ovidio Valles, que es el director de esta organización política en la provincia de Bolívar. Empecemos por esto que habíamos tomado, presidente, expresidente. Presidente, ¿cómo mira usted el tema de la propuesta que ha emanado desde el Gobierno Nacional sobre el tema de la consulta popular, sobre todo en el tema relacionado con la disminución del número de asambleístas, en el caso de las provincias como Bolívar, las provincias pequeñas del territorio ecuatoriano? Bueno, esto beneficia, no beneficia a futuro, porque se dice que a veces las leyes se lo hacen con cálculos de la autoridad, del gobierno de turno que se encuentra presente, o las mayorías dentro de la Asamblea Nacional. ¿En qué perjudica o beneficia a la provincia de Bolívar el contar solamente con un asambleísta en una provincia que históricamente ha sido relegado, o provincias como la Carchi, que usted hace mención, que no ha tenido representatividad dentro de estos estamentos del Estado para aprobar leyes, para hacer mayorías, en fin. Estimado presidente, ¿cuál es su criterio respecto a este tema? Gran pregunta, Gustavo, y se la agradezco. Carchi, por si acaso, pierde dos asambleístas. Porque si lee la pregunta tres, lo que propone es que sea un asambleísta por provincia de base y uno adicional por cada doscientos cincuenta mil habitantes. Como Bolívar no supera doscientos cincuenta mil habitantes, se caerá solo con un asambleísta. Y como usted ya lo ha insinuado e intuido, eso es mortal. Eso es centralizar el país. Y es la trampa. O sea, la única razón de ser del poder político honesto, mi querido Gustavo, es el bien común. No es bien partidista, no es bien coyuntural. Bueno, esta gente, por sus intereses políticos de corto plazo, no le importa destrozar la patria. Es volver a un bicentralismo terrible entre Quito y Guayaquil. Pero no solo eso. Junto a que en la pregunta cinco le quieren quitar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana de nombrar, elegir autoridades, dirigir el concurso para elegir autoridades por concurso. Se lo dan a la asamblea, que elegir por voto. Al mismo tiempo están reduciendo asamblistas y concentrando en Quito y Guayaquil para poder manipular de mejor manera esa asamblea y poder manipular las autoridades de control. Ese es el plan de esta gente. Apoderarse del Estado. Hay gente que no lo entiende. Por eso, con rabia, no solo por convicción, con rabia, hay que votar no en esa consulta. Decirle no a las de una manipulación. No se engañan. Que siempre es bueno consultar al pueblo. Cuando es una consulta sana, honesta, esto es manipulación. Porque hay un gobierno con una popularidad por los suelos, el peor evalado de toda América Latina, de los peores en la historia del país, y quiere legitimarse preguntando viedades muchas veces, que los narcotraficantes, que la seguridad, el gancho, como fue el dos mil dieciocho, y meterte estas preguntas para apoderarse del Estado, sin que te des cuenta. Ante esas maniobras, ante esas mañoserías, ante un gobierno que ha engañado tanto, sencillamente se dice no a toda la consulta. Y una de las provincias más predicadas con esa consulta sería la provincia de Bolívar. Sí. Economista, vamos a intercalar este diálogo con los candidatos que buscan llegar a las diferentes dignidades de los sectores seccionales. Vamos a darle la palabra primeramente a don Osvaldo Baez, para hablar un poquito sobre el modelo de gestión que se pretende implementar dentro de la provincia de Bolívar. Que con los modelos que hemos venido experimentando, o ha venido funcionando históricamente, las provincias no han dado resultados positivos, o cómo mira, y si usted desea añadir algo también, presidente, o reforzar, puede hacerlo. Pero vamos a darle la palabra a Osvaldo Baez. Osvaldo, ¿cuál debería ser el modelo de gestión que, de alguna manera, se impone dentro de la provincia de Bolívar para tener representatividad, para generar oportunidades para su gente? Osvaldo. Querido compañero presidente, bienvenido. Es un orgullo y sentimiento escuchable. Aquí en la provincia de Bolívar, nuestros abuelos, nuestro pueblo, nuestros taitas lamas, todavía te extrañamos, querido compañero presidente, porque justamente sólo con usted teníamos obras y bienestar. Teníamos medicinas en los hospitales, en los centros de salud. Teníamos becas, textos, uniformes en las escuelas. Teníamos la construcción de carreteras. Se construyó cientos de viviendas para la gente más lejana de nuestra ruralidad. Teníamos carreteras que nos unieron a la costa y la sierra. Se entregó recursos, inclusive, para los gobiernos locales a tiempo. Compraron maquinaria, inclusive, ya quedaron con dinero y no lo construyeron. Y todavía hoy no tenemos buenas carreteras. Compañero presidente, se entregó varios sistemas de riego, de los que me recuerdo, para San Pablo, en Arruzuco, en el cantón Echandía. Se entregó también los riegos de aquí, de la serranía. Se entregó energía eléctrica a la última casa del páramo y también en el subtrópico. Más del 95% hoy tenemos ya energía eléctrica. Se implementó un sistema integral de protección social para poder trabajar en la inclusión económica y social de nuestra provincia. Por eso reducimos los niveles de pobreza, desnutrición, inequidad, desigualdad. Todas esas cosas se hizo. Por eso, teníamos de 20 a 15 minutos para entregar la cédula, el pasaporte, a través del registro civil, querido presidente. Por eso le extrañamos. Con su gobierno teníamos seguridad, teníamos empleo. Hoy, por hoy, nuestro pueblo, nuestra provincia de Bolívar, como usted lo ha dicho, va a ser la más afectada. Y estamos siendo la más afectada porque no tenemos empleo de cada 100. Solo 16% tenemos empleo, querido presidente. Por eso estamos aquí, indignados, pero también con gran amor a la provincia para recuperar, para recuperar la obra, para recuperar el trabajo, para recuperar la patria que estuvimos en vías de desarrollo, querido compañero. Por eso estamos aquí y tenemos muy claro lo que vamos a hacer porque nosotros venimos del campo, venimos desde las organizaciones, venimos desde el sufrimiento de la gente. Y lo que tenemos que hacer es aquí reactivar la economía a través de la producción agrícola, a través de la producción agropecuaria. Pero para eso necesitamos gente de buena fe, gente con convicción política. Y por eso estamos aquí, compañero Marco Carrido de Chillanes, compañero Rilo Abril del Cantón San Miguel, la compañera María José Maurelia, con quienes vamos a hacer un gran equipo. Y aquí también los concejales en la Junta Parroquial de Cimiato. Cimiato es una tierra muy agradecida por usted porque siempre había dado el apoyo necesario en la parroquia de Cimiato, con Juncho, sin Chigalo, también con el compañero de la presidenta de la Junta Parroquial, aquí con la compañera Luz Americadea, también para concejales urbanos. Todo un equipo de territorio para poder plantear y ejecutar un desarrollo integral, sostenible para nuestra querida provincia de Bolívar. Querido compañero presidente, muchas gracias. Por eso el pueblo añora su retorno, que con Rafael Correa estuvimos mejor y eso es lo que iniciamos en esta cruzada, en esta fiesta democrática. Bueno, vamos a... ¿Por qué creen que sacaron una sentencia por influjo psíquico un día antes de inscribirme? Porque sabían que si yo podía regresar al país, lo arrasábamos en las elecciones. Con esa trampa hicieron ganar a Lazo, ¿no? Y la gente no se da cuenta. Pero si una pregunta, seamos... Usted sabe que somos los más duros autocríticos, somos los más duros críticos nosotros mismos, los más duros autocríticos. Siempre hablamos la verdad con todo lo que hicimos en Bolívar. Y es indudable. ¿Cómo es que no va tan mal electoralmente en Bolívar? Porque los resultados han sido muy mal. ¿Qué está pasando? A ver, esta... Presidente, esto fue una pregunta, no sé, en el caso suyo, o una aclaración o reforzamiento para el... Para Ovidio, un querido compañero, un abrazo, querido Ovidio, un compañero queridísimo, pero todo lo que relató Fausto, que es real, es real, o sea, no nos engañemos. La humildad no significa negar la realidad, significa que gratuito lo recibimos, gratuito tenemos que dar. El que más recibió, más da, y bueno, Dios nos dio tal vez talento para administrar esas cosas y lo hicimos bien. Pero gratuito lo recibimos, gratuito lo tenemos que dar. En todo caso, en lo que digo, Jorge, es correcto. Entonces, ¿por qué nos va tan mal en Bolívar? Creo que Bolívar ha sido muy influenciada, ha sido víctima de toda la manipulación mediática, por ejemplo, corrupción. ¿Usted cree que si fuéramos corruptos hubiéramos podido hacer tantas obras? ¿Cómo es que la zona hace nada y se endeuda? Y con altos precios del petróleo y con remesas de récord de los migrantes, lo que dijeron en su momento, éramos suertudos, que teníamos altos precios del petróleo. Dicho sea el paso, si nos subía 10% el petróleo, subía 10% para los gobiernos seccionales en la asignación. ¿Qué gobierno seccional hizo ni de lejos lo que nosotros decimos a nivel nacional? ¿Tú era mentira? Sí. Porque fue ese gran humano de ambientes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Pero se dijeron todas esas cosas. Entonces, objetivamente, lo hicimos muy bien. Pero lamentablemente, pues, creo que han sido víctimas de esa manipulación, de corrupción. Los corruptos siempre fueron ellos. Son ellos los que tienen plata en presa, en parís oficiales, no nosotros. Que la violencia, el narcotráfico, que la tabla de consumo. Colombia tiene tabla de consumo. España tiene tabla de consumo. Todos los países desarrollados tienen tabla de consumo. Porque usted no puede meter preso al consumidor, es como meter preso al alcohólico. Al alcohólico se los manda donde el doctor para que se cure su bici. Al consumidor de drogas se los manda a atención de salud para que se cure su bici. Hay que meter preso al narcotraficante. Pero se han llenado los corazones de mucha de esa mala información y de odio. Y tal vez por ahí esos resultados. Ojalá reflexione Bolívar. Tan sencillo como esto. Pero pregúntense cuándo vivía mejor. Si era antes que vivía mejor. Todo, todito, cinco. Economista, para seguir avanzando en el diálogo con los invitados, vamos a darle la palabra también a María José Maureira Poveda. Ella está de candidata a la alcaldía del Cantón Huaranda. Bueno, María José, siempre a veces pensamos que los modelos de gestión que aplican las autoridades que van a llegar a estas importantes funciones va a ser determinante en la vida misma de los ciudadanos. Un saludo primeramente y a dónde apunta en este sentido. Un saludo cordial a todos los radioescuchas y televidentes. Y de manera especial a nuestro señor presidente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sigan nomás. Sigan nomás. ¿Está bien? Sí. Y de manera especial a nuestro señor querido presidente Rafael Correa Delgado, con quien tuve la oportunidad de compartir gratos momentos en México y de quien me siento orgullosa de tenerle como líder. Sí, gracias. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Me motiva, señor presidente, verle y me enorgullece ser ahora, por ahora, candidata, actora política del Movimiento Revolución Ciudadana. Siempre todos nuestros ejes y mi objetivo de trabajo basados en todas las obras que usted hizo por nuestro país. Recibo un cordial saludo y espero vernos muy pronto. Un abrazo, María José. También qué gusto verte de nuevo, quizá por esta vía, ¿no? Por video. Sí, así es, señor presidente. Y luego, quizás por limitación del tiempo, citaré algunos de los objetivos que tengo presentados para mi plan de trabajo, en los cuales están fundamentados en todas las actividades que usted realizó, y especialmente la base es la educación. Sí. Economista, usted nos puede dar una guía. Ahora, ¿cuál debería ser el modelo de gestión que se deberían aplicar por parte de los gobiernos autónomos descentralizados en provincias como las de Bolívar, que reciben recursos prácticamente ínfimos del presupuesto general del Estado, sobre todo en los cantones más pequeños? ¿A dónde deberían, de alguna manera, enrumbar la clase política, me refiero, en el sentido de romper esa estructura, de romper ese sistema que no ha dado mucho resultado a lo largo de la historia? ¿Deberíamos, a lo mejor, buscar otro modelo de gestión, otro sistema de, de alguna manera, de buscar recursos, de generar oportunidades? ¿A dónde apunta? Le digo esto porque usted es un hombre académico, un hombre que definitivamente tiene propuestas diferentes, porque las propuestas y el sistema que hemos estado viviendo en los actuales momentos, definitivamente no han llenado las expectativas del pueblo ecuatoriano. Bueno, y yo no veo candidatos que propongan algo diferente. Presidente, ¿cuál es su criterio? ¿A dónde debería romper este sistema, este viejo sistema que lamentablemente no nos ha dado muy buenos resultados? Y con el debido respeto, presidente. Bueno, gracias por la pregunta. Yo no tengo miedo a las preguntas. En todo caso, una precisión. No hay viejo sistema. El sistema que tenemos de competencia y de gobiernos, diferentes niveles de gobiernos, viene a la Constitución del 2008 y es muy bueno. La Constitución del 1998, la Zangolquí, la de Ovaldo Octava, era un desastre. Revísela. No había claras funciones para cada nivel de gobierno. Todo era una mezcolanza. Eso se remedió con la Constitución del 2008. Todo está claramente establecido y funcionó muy bien. Sí, pregúntele a alcaldes de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, cómo trabajamos del 2007 al 2017. Todos los rincones de la patria prosperaron. Se triplicaron los recursos para gobiernos municipales, para prefecturas. Para juntas parroquiales se multiplicaron por 10 los recursos. El nivel de gobierno más pequeño, el que llega al barrio, la junta parroquial, se multiplicó por 10 los recursos. Que se puede mejorar, sí. Pero qué difícil es hacer una... Usted me ha dicho académico, gracias. Sí, yo vengo a la academia. Es lo que me gusta, la academia. Pero qué difícil es hacer debates académicos en un medio tan mediocre con el medio político ecuatoriano y con una prensa hegemónica que todo lo distorsiona en función de sus conveniencias. Por ejemplo, ¿cuál es una inconsistencia que subsiste? Pero cada vez que yo presentaba esta observación, uy, no se imagina todas las barbaridades que se decían. Que las prefecturas están orientadas en el sector rural. ¿Verdad, más y fausto? Pero son electas por población rural y población urbana. En muchas provincias, Azuay, no Bolívar, pero Azuay, Quiseyo, Loja, la población urbana es mayoritaria. Entonces, electoralmente les conviene hacer obras en las ciudades, no en el sector rural. Y lo que tenemos es una prefectura o un prefecto que es otro al tanto. Que son inconsistencias que hay que remediar. Por ejemplo, que las prefecturas solo sean electas por la población rural. Pero es imposible tener una discusión sana al respecto. Porque no se da información, se dice cualquier tontería. Cualquiera habla cualquier disparate. Y en la situación que está el país ahora, eso nos da vergüenza, da palestra. Cualquiera habla cualquier disparate. Pero en general, el modelo es bastante bueno. Están claramente definidas las funciones. Hay cuestiones ya no de derecho, sino de hecho que hay que remediar. Por ejemplo, otra discusión que debemos tener, la autonomía. Todo el mundo habla de autonomía. Todo el mundo quiere ser autónomo. Junta parroquial, impio prefectura, seguridad social, ISFA, ISPOL, fundaciones como SOL, con universidades públicas. Todo el mundo quiere ser autónomo, pero con plata pública. La primera autonomía es generar sus propios recursos. Porque además, como presidente de la república, si usted está designando recursos que tanto esfuerzo cuesta recoger, que se requieren para educación, para universidades, para investigación, para salud, tiene que estar preocupado. Pero no, la autonomía, yo hago con eso lo que me la gane. Usted solo deme plata. Esa es otra de las cosas que debemos reflexionar. Y los gobiernos locales sí deben generar, hacer un esfuerzo para generar más recursos. Esto va a ser muy difícil para provincias pequeñas como Bolívar, ¿no? Para municipios como Guaranda. Ellos se los deberán apoyar fuertemente. Pero sí es posible para Quito, Cuenca y Guayaquil, para otros municipios. Y aunque usted no lo crea, sigue la mayor parte de los ingresos de esos municipios son asignaciones del gobierno. Asignaciones del gobierno. Y hay otros casos extremos, municipios, que no recaudan ni lo necesario para pagar el sueldo del alcalde. Entonces, hablemos de autonomía. Verdad, la autonomía que empieza por autonomía financiera. Una alternativa le quisimos dar. La ley de plusvalía, ¿se acuerda? Que no aumentaba el impuesto al 90% de la gente. El impuesto perdida no lo aumentaba. Lo que sí aumentaba eran los especuladores. Le robaba toda la plusvalía. No robaba, le quitaba. Para que no especule. ¿No? A eso sí se perjudicaba. ¿Quién es el especulador de tierra? Nebot, por ejemplo. Se opusieron ferozmente. Distorsionaron todo. Derogaron el 2018 la ley de plusvalía diciendo que eso impedía que se desarrolle la construcción y que con eso iba a haber un boom inmobiliario. Todavía estamos esperando el boom inmobiliario. Así nos ha engañado una y otra vez. Una forma de mejorar los ingresos de los gobiernos seccionales es cobrando adecuadamente impuestos prediales básicamente al especulador de tierra, al especulador de bienes y muebles. Cobrando de mejor manera servicios básicos como el agua potable que no se cobra incluso en algunos municipios o la recolección de basura con medidas innovadoras. Por ejemplo, más ensucia y más paga. ¿Cómo se hace eso? Ahora se paga una tasa. Es un pago independientemente de si usted bota basura o no bota. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, cobrando por funda. El municipio vende las fundas oficiales y hay que poner la basura en esa funda y el que produce poca basura solo tendrá que gastar en una funda que cuente 50 centavos, qué sé yo. El que ensucia tres fundas, llena tres fundas de basura tendrá que pagar unos 50. Es un sistema muy justo. Pero no se habla de eso en Ecuador. Así es. Solo se habla de más plata, gobierno central. Y cuando uno... Economista. ...a impositivo, a muchos impuestos. Entonces, palo porque goga, palo porque no goga. ¿Podría ser otra alternativa, digo, incentivar a través del impuesto, por ejemplo, o de la energía eléctrica, o de otro rubro que sea del Estado, incentivar a las provincias pequeñas para generar a lo mejor plazas de trabajo, para que venga la inversión? Es decir, porque la gran cantidad de gente, sobre todo de las provincias pequeñas, en el caso de Bolívar, salen a las grandes ciudades. Hoy emigran, pero ¿se puede atacar, digamos, el problema en su mismo lugar? A lo mejor incentivar en algún momento, no sé, a la empresa para que de alguna manera les llame la atención y pueda invertir en esta provincia. ¿Podría ser una alternativa en este sentido? Sí, nosotros teníamos ese programa. Es una generación de impuestos, ventajas impositivas, tributarias, incluso salariales, para las empresas que no estén en los grandes centros de concentración de la industria, básicamente Quito y Guayaquil, para beneficiar a provincias como Bolívar. Probablemente hubo que, había que profundizar los incentivos, pero se tenían esas clases de política. Pero mire, también se trata de, hay un problema, ¿no? Que normalmente las industrias van donde están los mercados. Así es. Y es un círculo vicioso. O sea, van a Quito, Guayaquil, porque ahí están los mercados, y la gente emigra a Quito, Guayaquil, se concentra más mercados, y van a seguir viendo las industrias sobre esos sitios. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? No es fácil. Se puede hacer, nosotros lo intentamos. Usted puede revisar que tuvimos políticas de incentivo para que la gente invierta en provincias como Bolívar. Sin embargo, también es sumamente importante, siempre hablan, y los Fausto lo dijo, las obras, las obras. Y son importantes las obras, pero lo más importante son las políticas. Por ejemplo, en producción nacional. Entonces, hay que hacer políticas nacionales para fomento productivo, sobre todo producciones de provincias como Bolívar. Bolívar es un gran productor de cebada. Todo se destrozó. Ahora importamos 95% de la cebada, que se requiere sobre todo para cervecería. ¿Por qué? Por el libre comercio, el bobo aperturismo. Entonces, hay que retomar políticas, como lo hicimos, de 2007 a 2017, para fomento de la producción y empleo nacionales, y sobre todo en provincias como Bolívar. Si no todos, no quiero decir nos predicamos, pero se genera un problema. Quito, Guayaquil crecen cada día más por migración, y quedan desoladas provincias como Bolívar. Como carne, como cañar, casi en menor medida, cañar. Cañar incluso con migrantes que arriesgan su vida para ir al exterior. Entonces, se puede mitigar eso, no es fácil. Es un problema planetario, pero se puede mitigar con adecuadas políticas. Sí, sí, economista. Osvaldo, se habla mucho en nuestra provincia de industrializar la provincia, de generar o de atraer inversión extranjera, incluso de ONGs. ¿Esto es posible? ¿Cómo se puede, de alguna manera, lograr aquello y dar a lo mejor posibilidad? Yo digo oportunidad, porque la oportunidad trae trabajo, en fin, bienestar a la población. En efecto, el presupuesto es muy limitado del Estado. Por supuesto, tenemos que apoyarnos de la mancomunidad, tenemos que apoyarnos de los organismos internacionales, que prácticamente están, su visión es de apoyar a las comunidades, a los pueblos que están en vías de desarrollo. Para eso tenemos el BID, el CAV, el mismo Banco de Desarrollo. Y nuestra gestión no va a ser solamente ahí para poder estar gastando los recursos, del gobierno provincial, sino nosotros tenemos que gestionar recursos externos, extra presupuestarias, y por eso estamos aquí, porque tenemos la capacidad de gestionar y poder plantear proyectos, ¿no es cierto? Proyectos que vayan en beneficio de la agricultura, de la ganadería, del tema de riego, la microempresa. Hay que agroindustrializar a nuestra provincia. Nosotros solamente estamos vendiendo la materia prima, no estamos dando el valor agregado a los productos. También hay que incrementar la producción, la productividad, porque nosotros representamos solamente el 1% de la producción nacional. no abastecemos la demanda local de nuestros consumidores, por ejemplo. Además, hay que ingresar otra variedad de productos, como las hortalizas, las frutas, lo que decía el compañero presidente, el tema de la cebada, por ejemplo, nosotros somos la zona granera del Ecuador. El primer rubro es el maíz, el chillán es el granero de oro, por ejemplo. Hoy que tenemos la vía que se puede comunicar con Guayaquil, pero eso es lo que ha faltado. Necesitamos gestión, necesitamos voluntad política, y no solo nosotros, sino aliarnos con todos de manera participativa, con los agricultores, las organizaciones sociales, los transportistas, haciendo una verdadera alianza para el desarrollo integral en nuestra provincia. María José, se dice que los municipios se tienen que no, digamos, no tomar competencias que no le competen, valga la redundancia, sino que tienen que centrar en lo que definitivamente es el objetivo de la prefectura, la planificación urbana, por ejemplo, la planificación territorial, a lo mejor, por ejemplo, disminuir la desnutrición crónica, pero a veces los municipios se encargan de la salud, hacen carreteras, que también, bueno, es importante. ¿Por dónde va su plan de gestión de trabajo para desarrollar en la capital de la provincia de Bolívar? Bueno, señor periodista, le comento que mi plan de trabajo está estructurado con un objetivo específico que es el de mejorar la vida de nuestro cantón, la calidad de vida de nuestro cantón, Entonces, como citaba el señor presidente hace un momento y nos ponía de ejemplo esto de la agroindustria, dentro de mis objetivos planteados, específicos, voy a citar a tres principales, ¿no? Que sí son de, que van a ser de competencia del GAD municipal. Entonces, todos estos objetivos están basados en todas las obras que hizo nuestro señor presidente. Entonces, esto conlleva a un circuito virtuoso, ¿sí? Entonces, el primer objetivo mío es crear aquí, en nuestro cantón, un centro de formación profesional, el cual permitirá desarrollar a los profesionales y las capacidades de nuestra gente de aquí de Guaranda. Entonces, a partir de esto, partiremos para cumplir con nuestros siguientes objetivos, ¿sí? Entonces, luego de que la gente, nuestros ciudadanos, nuestros bolivarenses, nuestros guarandeños, se capaciten con temáticas prácticas, y también sobre artes e idiomas, pasaremos a un siguiente objetivo, que será el de fomentar el desarrollo cantonal a través de las mejoras productivas. A esto es a lo que quería llegar, que con la educación, con la capacidad que vamos a tener, se va a dar a la población, haremos una empresa pública municipal que prestará servicios de agroindustria, ¿sí? Servicios agroindustriales. Al ser nosotros unos grandes productores de maíz, de caña de azúcar, de cacao, de café, de trigo, de papa, entonces nosotros haremos un estudio y veremos cuál es el producto que más daremos de énfasis para prestar este servicio. Y nuestra misión será a este, será la de prestar el servicio de maquinaria para la producción y el principal y último, que es el de comercializar, con el motor económico de nuestro país. ¿Podría ser la microempresa la alternativa para una provincia que no aspira a tener empresas grandes, por ejemplo, María José? No, no, no microempresa. Yo me refiero a una empresa pública municipal que puede tener alianzas público-privadas, sí, pero que nuestro objetivo tiene que ser el del brindar servicio de producción y comercialización a un precio justo con el motor principal económico de nuestro país, que es Guayaquil. Y para eso vamos a tener los enlaces de nuestra compañera Marcela Guiñaga, que va a ser nuestra futura prefecta del Guayas, y nuestro querido amigo Aquiles Álvarez, con quien vamos a entablar mucha relación para comercializar estos productos. Pero sí quisiera terminar, señor Vascones, que con este circuito virtuoso, ¿no? Que todos estos objetivos míos, que claro, este rato les estoy mencionando apenas cuatro, porque son ocho, estos nos llevan luego a desarrollar con estos ingresos, ¿no?, con estos fundamentos, luego nosotros vamos a desarrollar programas de atención prioritaria, ¿sí? Entonces, estos programas de atención prioritaria, igual, están basados en el ejemplo de Cambiando Vidas, que tenemos en Guayaquil, que es la propuesta política de nuestra compañera Marcela Guiñaga. Y también, dentro de este desarrollo, de este objetivo, quiero, quiero acabar, poner fin con la discriminación racial y de género que existe en nuestro cantón y en nuestra provincia. Bueno, pero eso se dice en discurso, no más. No, no, pero un minutito, déjeme terminar, señor Vascones, por favor, un segundito, ¿sí? Entonces, sí, lo que pasa es que yo también le estoy hablando desde el plano de mujer y todas las cosas que nosotros nos hemos expuesto. Sí, sí. Y tengo mucho contacto con mujeres, con hombres, con jóvenes, y especialmente con el grupo LGBTI, ¿sí? Así es. A quien muchas veces se les hace cierto tipo de discriminación, ¿no? Y bueno, y finalmente, señor presidente, con todo esto, llegaremos a cumplir el objetivo número cinco, que es el de descarbonizar y modernizar la economía del cantón. ¿Sí? Entonces, usted sabe que aquí nosotros tenemos una generación, la generación hidroeléctrica, es la que ocupa el 42% de energía de renovables, pero en mi administración impulsaré al proyecto de energías eólicas y fotovoltaicas. Y ya adelantándonos, señor presidente, haciendo referencia al artículo 14 de la ley de eficiencia energética, en la cual manifiesta que para el 2025 ya no deberán circular vehículos a 10. Es un proyecto que se viene hablando durante mucho tiempo en la provincia de Bolívar. Presidente, expresidente, no sé si algún complemento al respecto. Tres cosas, tres cosas. Usted tiene una gran oportunidad con la Universidad de Bolívar, una muy buena universidad para el medio, de mucha incidencia en la provincia, para que ayude en todo el desarrollo productivo. En países como Ecuador, en Día de Desarrollo, la universidad no se puede dar el uso, solo el filosofario. Yo creo en la filosofía, en reflexionar, en las causas únicas, pero es el conocimiento útil, lo más urgente. ¿Y cuál es el conocimiento útil? No nos engañemos. Aumentar productividad, por ejemplo. Hasta hace unos años, tal vez el principal problema del sector agrícola era la falta de tenencia de tierras, legalización de títulos. Ya no es eso. Ahora tenemos que aumentar productividad. A uno no le gusta esta palabra. A la izquierda no. Por supuesto que hay que aumentar productividad. O sea, en armonía con el medio ambiente. Pero hay que aumentar productividad. Primera reflexión. Segunda reflexión. ¿Cuál es el nicho de mercado en que puede ir, puede tener gran oportunidad, Bolívar y Guaranda? Bueno, todos los siete cantones, ¿no? Caluma, Chillán, Chimbo, Chandía, Guaranda, La Nave, San Miguel. Un abrazo a todos. La agricultura orgánica. Eso es cada vez más apreciado en el mundo entero. Y en tratar de... Ahí tenemos grandes ventajas. Y tratar de enfocarnos, sobre todo en provincias como Bolívar, en esa agricultura orgánica para exportación. Y ahí también puede respaldar la Universidad de Bolívar. Y una tercera reflexión. Pero incluso se puede generar mercado interno para eso. En eso no cree el neoliberalismo. Nosotros no funcionó muy bien. Y yo soy experto en esto y sabemos que funciona. Desde el Estado central se puede crear mercado. Por ejemplo, si ustedes impedían entrada de cebada del exterior, se seguía produciendo cebada en Guaranda. Iban a tener mercado porque la cervecería tenían que comprarle a los productores de Bolívar la cebada. Pero, por ejemplo, para el desayuno escolar. ¿Qué mejor el maíz, el mote, el maíz blanco de de Bolívar? Entonces, se puede poner la dieta en el desayuno escolar. Los productos de Bolívar. Eso es crear mercado. Es salir a largos nosotros mismos los pelos para sacarnos del pantano. Nosotros mismos. Crear mercado del Estado para los productos de las provincias que más problemas tienen. Por ejemplo, en cuanto a traer industrias que están perdiendo población por la migración, etcétera. Una manera de revertir ese proceso. Entonces, tres reflexiones. Usted tiene una gran oportunidad con la Universidad de Bolívar. Es una gran universidad para el medio con mucha incidencia en la provincia. Hay que enfocarse en productos orgánicos, pero también aumento de productividad en general. Y tercero, ahí necesitan el apoyo de un gobierno que cree en el Estado para que a través del Estado se creen, se generen los mercados para los productos de provincia como Bolívar. Sí. Bueno, un saludo también a Luz María Luz América Rea. Ella es candidata a la concejalía del Cantón Huaranda. También nos acompaña don Marcos Carrillo del Cantón Chillanes y don Rilo Abril de San Miguel de Bolívar. Bueno, un saludo también al ingeniero Marcelo Calles. Y va en este sentido, estimado expresidente, usted hablaba de una autocrítica y esto hay que hacer casa adentro. Yo digo, ¿qué ha pasado en la provincia de Bolívar? Bueno, hoy les veo unidos, pero hay mucha gente que comulgan con la Revolución Ciudadana y que reclaman a la Revolución Ciudadana no por estar votando flores, sino es por el pronunciamiento que la gente lo exime, digamos, si se quiere, lo pronuncia. Presidente, ¿qué es lo que ha pasado dentro de la organización de la Revolución Ciudadana en la provincia de Bolívar? Se han dispersado a lo largo de los años colectivos por un lado, colectivos por el otro lado, no han podido de alguna manera reorganizarse, si se quiere el término, para ser una fuerza dentro de la provincia de Bolívar. Entendiendo que toda la zona centro del territorio ecuatoriano de alguna manera han sido un poco alejados de la Revolución Ciudadana. No sé si estoy equivocado o esa es la apreciación o es mi impresión, presidente. Está totalmente acertado. Una primera reflexión, siempre que sea autocrítico. Eso no significa darle la razón a quien no la tiene. Cada vez que nos quieren hacer daño, nuestros propios compañeros muchas veces, lo más peligroso es el fuego amigo en estas cosas, es, sí, pero esto hicieron mal y esto, por supuesto. O sea, si usted ve a Messi y solo se enfoca en el penal que se comió, no me acuerdo contra el penal, dice que fracaso que, y fue el mejor jugador del Mundial. Hay que ver los resultados finales, pero es imposible que un equipo que juega varios partidos para ganar el campeonato no se come un gol, no haga una mala jugada y enfocarse en eso es un absurdo. Hay que enfocarse en los resultados finales. Los resultados finales fueron extraordinarios, pero dicen todos los estudios, datos, no relatos, vean votos, consulta en grupo, vean las pruebas educativas del UNESCO, vean tantas y tantas cosas. Banco Mundial, Naciones Unidas, vean todo. Cepal, que nos ponía como ejemplo de política económica. Entonces, lo hicimos muy bien, lo cual no implica que no se tenga errores, pero hay que ver los resultados finales y muchas veces nos enfocamos en esos resultados, en esos errores, nos quedamos en ellos y damos la razón a quien no la tiene. Entonces, tengan cuidado. Una cosa es la autocrítica para hacer cada día mejores, para hacer cada vez servir de mejor manera a nuestra gente y otra cosa, darle la razón a los que nunca la tuvieron. A nosotros nos exigen por qué le hicimos todo. Muchas veces nuestros propios compañeros a la derecha le exigen por qué no hacen algo. Esa es la diferencia. No caigamos en esas trampas. ¿Qué ha pasado en Bolívar? A mí también me gustaría saber. Y usted tiene toda razón. Hay problemas en toda la Sierra Central. Puede ser. Yo voy a dictarles dos factores. Uno, que en verdad tenemos unos medios de comunicación locales, en su inmensa mayoría, que no tienen límites de escrúpulos. Se dice cualquier cosa, nos insultan, mienten todos los días, que la corrupción, si fuéramos corruptos, ¿usted no cree que después de seis años de una brutal persecución llevan encontrado 20 centavos mal a vida? Uno no sabe si reír o llorar porque cada vez que buscan la ruta del dinero encuentran su dinero. En su paraíso fiscal, Pandora, los corruptos siempre fueron ellos. O sea, ya que no insulten nuestra inteligencia, que no atropellen la razón. Me han tenido que condenar por influjo psíquico. Somos de las berreiras de nivel mundial. Influjo psíquico. Porque no tienen pruebas porque nunca existió sobornos. Es más que evidente que los corruptos siempre fueron ellos. Una cosa es en diez años tener casos de corrupción, que es inevitable. Hasta el Papa Francisco encontró corrupción en el Vaticano. Otra cosa es tolerar la corrupción, que jamás lo hicimos, y ustedes lo ven. Registro civil como funcionaba en nuestra época. Hubo en colegios, en universidades. Ahora todo es coima, todo es tramitador, todo es dinero. porque ahora sí hay corrupción institucionalizada. Las cárceles, claro que es un problema de narcotráfico, pero que pueden meter hasta un tanque de guerra en las cárceles. Eso es corrupción, pues. Eso es más narcotráfico, eso es corrupción. Entonces, ahora sí hay corrupción institucionalizada. Entonces, llenaron de odio el corazón de cierta gente y lo creyó. Sobre todo donde no hay contrapeso a ciertos medios de comunicación y eso ocurre sobre todo en la Sierra Central. Primera, primer factor que yo que trato de darle una conjetura que explica los malos resultados. Y un segundo factor es mi temperamento. Yo soy mono, soy guayaquina, soy frontal, digo lo que pienso, soy apasionado y eso probablemente le cae mal a la gente de la Sierra Central, ¿no? Pero también, presidente, yo creo que es otro de los problemas de invitar a gente que se le encuentre en la calle a ser parte de las organizaciones políticas. Es decir, no ha habido una disciplina partidista, si se quiere el término. Me refiero a una ideología partidista, una formación partidista. Bueno, otra gran pregunta, vamos a reflexionar eso. Vamos a acabar con la otra reflexión, ¿no? Esa es característica de su desarrollo, porque a mí me puede quedar recontra mal algo, pero si veo cómo ha sacado adelante el país, si quiero a mi patria, a mi familia, si a mí me hicieron poder salir seguro a las calles, no como ahora, que uno reza para ver si llegan vivos, bueno, si me caigan mal, o sea, venzo esa emoción con la razón que está sacando adelante el país. No, acá vence la emoción, vence las vísceras, a las neuronas, y es una característica de su desarrollo. Lo que usted acaba de decir, siempre se repite, yo no comparto eso. Primero, o sea, 49 asamblistas ganaron, dos se vendieron. Ah, es que se eligen más, y los 47 que quedan. Entonces, no se puede tener acierto del 100%, ¿no? ¿Y quiénes traicionaron? ¿Acaso traicionaron aquellos que no tenían formación política? Aquellos que eran, llegaban última hora, los que se venieron a Moreno, María Fernández Pinoza, la supuesta izquierda tradicional, Gustavo Baroja, ¿cómo se llamaba este? Augusto Barrera, Raúl Patiño, no era problema del principio, era problema del moral. No nos engañemos con eso. Bienvenidos los que pasan por las calles, si creen en un proyecto político, si aman a su parte. Con esta reflexión, el caso de Bolívar, yo también creo que el caso de Bolívar ha habido mucha división de los compañeros, lo que les hace cierto punto irresponsabilidad porque no saben asumir al adversario. El adversario de la pobreza, el adversario de la partidocracia, la bancocracia, que nuevamente nos está haciendo quebrar, nuevamente está generando una hora migratoria. No son nuestros compañeros, siempre hacen mal lo que nos una que lo que nos separa, si es que creen en el bien común, creen en un proyecto país. Entonces, a superar esa diferencia, lamentablemente sí, que tiene razón en eso, en Bolívar ha habido mucha división. Sí. Estamos llegando ya prácticamente a la parte final, son las nueve de la mañana con doce minutos. Vamos a dejarle a Osvaldo Valles para, de alguna manera, alguna acotación, la despedida también al señor presidente, expresidente Rafael Correa. Vamos contigo, Osvaldo. Muchas gracias, Mashi, por esas reflexiones. estamos comprometidos, aquí un equipo provincial, conocemos la realidad de nuestra provincia y pues añoramos también su retorno porque eso es el clamor del pueblo, eso es el clamor de las comunidades, de los campesinos, de los agricultores, de todo, de los cantones, de San Miguel, de Chillanes, de Caluma, de Chandía, las naves y todas las diecinueve parroquias, querido presidente, aquí es un desafío grande, muchos se han ido, muchos estamos en el camino correcto de la historia, pero la gente, el pueblo, lo sabrá juzgar, querido presidente, ha sido un gusto, un honor, nosotros estamos comprometidos, hasta la victoria siempre, compañero. Vamos con... A la victoria, Fausto. Adelante, adelante, expresidente, economista. Estaba respondiendo el saludo a Fausto y ya que nombró, mira, lo importante es mi retorno, o sea, mi vida por el momento está en bélica, en este momento estoy en Caracas porque creo que ya le mencioné que nosotros asesoramos económicamente al gobierno y lo hemos hecho bastante bien, vamos a tener una tasa que se siente el quince por ciento, por supuesto, no significa que esté bien Venezuela en lo que es criminal, seiscientas sanciones, se dice, no puede vender su petróleo en Venezuela, imagínense así, no puede vender su petróleo en Ecuador, ya sobrevivir es un éxito, pero nos está yendo bastante bien. En todo caso, mi residencia es bélica, ahí están mis hijos, mi esposa, y lo importante no es que yo regrese, lo importante es que regrese ese proyecto político que tanto bienestar dio y que fue vendido a los de siempre por un traidor histórico, no ha habido precedente en una traición de esa magnitud, como fue Lenín Moreno. Tú mencionaste a los, nuevamente a los cantones de la provincia, ¿no? Solo quisiera recordar que uno de los gabinetes, ¿se acuerdan de los gabinetes itinerantes? Uno de los gabinetes más hermosos que tuvimos fue en Calumbo, que nos alojamos en un hotel, chalete, ese yo, de madera, segundo piso, una colina un poquito afuera de la ciudad, y mañana se veían las garzas subir, ¿no? decenas de aves blancas subir hacia la cordillera y en el acardeceno en el Ocaso Bajar. Qué hermoso, qué hermoso, no olvido ese gabinetes itinerantes que eran de la experiencia que más me gustaba. Un inmenso abrazo a cada uno de los cantones de nuestra querida provincia de Bolívar. María José Maureira Poveda. Su, en la parte final. Señor presidente, señor presidente, le envío un afectuoso abrazo, siempre con las mejores energías para usted, positivas, de que vuelva pronto y espero vernos también pronto y compartir esos gratos momentos con la militancia de la revolución ciudadana. Un abrazo inmenso que Dios le bendiga siempre y hasta la victoria siempre, Prezi. Gracias, perdón. Sí, vamos a darle la palabra también nos han pedido aquellos que nos están acompañando don Rilo Abril que fue alcalde de San Miguel de Bolívar don Rilo un saludo también hoy militante de la revolución ciudadana don Rilo. Compañero presidente Rafael Correa saludo cordial desde la parroquia de Vilobán de Josefina Barba nuestro cantón San Miguel añora el retorno de usted señor presidente en su tiempo nosotros planteamos un sinnúmero de proyectos que quedaron en la mira los el gobierno de turno lo dejó a un lado como es la ruta de Bolívar que empezaba desde Chimborazo hasta Cone en la ciudad de Guayaquil por otro lado en lo que tiene que ver a la producción agrícola planteábamos la marca Bolívar porque tenemos el eje fundamental lo que es el salinerito y eso teníamos que seguir fortaleciendo estimado presidente en lo que tiene que ver a la producción orgánica estuvimos trabajando por ese lado pero ya los gobiernos seccionales de turno todo eso lo votaron abajo la falta de apoyo en la parte social es más en lo que tiene que ver a la regeneración urbanística las ciudades están por doquier no hay una una regularización en lo que tiene que ver a los bienes usted puntualizaba puntualmente manifestaba de que nosotros debemos cobrar a través de los avalúos lo que se merece los predios pero por estar desorganizado esto hace que las ciudades no crezcan no haya trabajo el desempleo es en forma total el compañero ya puntualizó el dieciséis por ciento apenas tienen un trabajo digno en este sentido hay que ir trabajando como ciudad de San Miguel nosotros tenemos planteado cinco ejes muy fundamentales que la ciudadanía va empoderándose un abrazo fraterno a la distancia estimado Rafael nosotros nos conocemos desde un inicio de de su vida política estuvo en San Miguel la la primera reunión que hicimos para enrumbar a la presidencia estimado Rafael vamos también a darle la palabra a Luz América Rhea ella está de candidata a la concejalía de el cantón Guaranda por la parte urbana un saludo Luz América muy buenos días mi estimado Rafael Correa un honor grande de estar aquí representando a esa revolución ciudadana con todo ese ánimo con toda esa fuerza y ese coraje que sí lo vamos a lograr mi estimado Rafael y esperamos su pronto retorno abrazo desde aquí de la provincia Bolívar gracias también a don Marcos Carrillo él también busca llegar a la alcaldía del cantón Chizanes el cantón Chizanes que es el granero de el Ecuador vamos a darle la palabra adelante bueno un saludo cordial desde la distancia economista Rafael Correa a este prestigioso medio de comunicación y a mi querido cantón Chizanes el granero del Ecuador hoy pues convertido en el cantón más pobre de la república hemos dicho el cantón más pobre de la república ya que las autoridades de turno lo han dejado de esta manera y hoy pues hemos tratado de representar de alguna manera la revolución ciudadana con mucho orgullo representando esa revolución ciudadana que usted dejó dignidad orgullo seguridad dejó bienestar y desarrollo hemos hemos pensado seguir ese ejemplo como presidente de la república que nos dio en el país definitivamente vamos a seguir luchando por los ejes que nosotros hemos tratado de trazarlo para gobernar desde la alcaldía del cantón Chizanes como por ejemplo salud educación turismo agricultura ya que la agricultura definitivamente está completamente abandonado nuestros agricultores no tienen ese de la producción ese valor agregado que debe tenerlo la gente siente está muy triste porque no hay autoridad quien nos ayude en el cantón Chizanes por esa razón hemos tenido que participar con mucho orgullo por la revolución ciudadana y ver qué es lo que tenemos que hacer por delante tenemos muchas ideas muchas cosas que comprometernos con nuestro querido cantón compañero Rafael Correa un abrazo desde la distancia y ha sido un orgullo estar esta mañana en el conversatorio en el diálogo con su persona gracias gracias compañero un beso abrazo bueno son las nueve de la mañana con veintiún minutos en el territorio continental ecuatoriano entiendo en Caracas Venezuela ahí creo que son un poquito más atrasado ¿no? o adelantado adelantado sería adelantado sí 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 en la parte oriente si se quiere el término hay unas dos horas o una hora siquiera de retraso señor presidente expresidente una hora una hora bueno agradecerle en otro momento ojalá tengamos la posibilidad de conversar cara a cara si se quiere el término y poder establecer algunos temas que sin duda son de envergadura y que se requiere que nuestras provincias sean topados temas de incidencia temas interesantes porque no pueden ser solamente las grandes ciudades Quito, Guayaquil aquellos que se llevan los méritos debería ser un Ecuador equitativo creo yo solo así vamos a llevar el digamos vamos a sentirnos ecuatorianos vamos a levantar el autoestima porque caso contrario estamos viviendo un país bicéfalo se dice un país que solamente son de dos ciudades y no de todo el territorio ecuatoriano presidente muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad corta reflexión final en función de lo que usted ha dicho son palabras mayores no puede ser solamente crecimiento de Quito Guayaquil eso es la revolución ciudadana justicia justicia en todas las dimensiones no solo justicia socioeconómica que la injusticia es terrible extremadamente rico extremadamente pobre pero también igualmente terrible la injusticia regional regiones que tienen todo y regiones que no tienen nada debemos luchar por esa justicia regional atendiendo a provincias como Bolívar y mencionaron Salinerito y me recordó a mi querido amigo el padre Antonio Polo ustedes tienen un gran ejemplo de industrialización microempresa como es Salinas de Bolívar eso significa de todos modos 50 años de trabajo del padre Polo de los salesianos y de apoyo porque al principio no era sustentable el desarrollo es un proceso de acompañamiento ¿qué quiero decir con esto? que para desarrollar la microindustria la industria en Bolívar tiene que haber un acompañamiento del Estado incluso con subsidios si es necesario crédito preferencial beneficios tributarios creando mercado tener un trabajo gobiernos seccionales gobierno central los gobiernos seccionales van a ser electos este 5 de febrero 2023 si queremos empezar a recuperar la patria todo lista 5 falta el gobierno central entre este gobierno central salir adelante va a ser muy difícil es necesario que democráticamente Lazo se vaya a su casa o si con uñas y dientes lo mantienes hasta el 2025 lograr una victoria popular contundente para recuperar la patria primer paso el 5 de febrero 2023 todo todito lista 5 le deseo a todas y todos economista antes que se vaya y sobre todo usted topó este tema de Salinas hay pueblos que han dado de alguna manera ejemplo de que si se puede desarrollar en medio de la pobreza pero ¿cuánto ha hecho las autoridades? ¿cuánto ha apoyado las autoridades seccionales a estos pueblos? es decir no hay una valoración en este aspecto también aquí hay que hacer una autoreflexión presidente ahora si en la parte final sí lo que hubo de acompañamiento y apoyo de salesianos el padre Antonio Polo un sacerdote extraordinario que tiene muchos contactos sobre todo con Europa con Italia porque no nos engañemos al principio vieron que subsidiar fuertemente las actividades hasta que se aprendan hasta que sean eficientes hasta que se consoliden ahora nos dicen los neoliberales compita y sale bueno se nos fue se nos fue el audio ya en la parte final con el expresidente Rafael Correa presidente expresidente agradecerle muchas gracias se nos está yéndonos el audio otra oportunidad podemos tener un diálogo muchas gracias nosotros también vamos a regresar rápidamente en la breve pausa publicitaria y ya retornaremos con más de importantes novedades informativas